Bueno, pues os grabo este tutorial para que sepáis exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Os he dejado este documento, que como veis son todas las actividades que vamos a tener que hacer respecto al tema que acabamos de terminar, el del sector primario. Para que no todo sea copiando apuntes, nada más, vamos a hacer como un pequeño trabajo de investigación sobre el sector primario. Bueno, la manera de presentarlo va a ser en un documento de Drive. Os lo dejaré en el blog, en las instrucciones, para que me lo hagáis en un documento de Drive y lo compartáis conmigo. Así es mucho más sencillo, no tenemos que estar haciendo fotos y me llega directamente a mí. Bueno, ¿en qué consiste este trabajo? Pues muy sencillo. Os he hecho varias actividades y lo que vamos a hacer es sobre todo trabajar con textos e imágenes para asentar un poco todo lo que hemos estudiado. Es un tema muy sencillito, con lo cual no creo que tengáis muchos problemas. En primer lugar, os dejo un texto que evidentemente tenéis que leer de manera detallada, tranquilamente, atentamente, para saber exactamente qué es lo que nos cuenta. Está escrito por Joaquín Araujo, uno de los naturalistas más prestigiosos, biólogo de nuestro país. Y tenéis que contestar esta serie de preguntas. Hasta aquí, muy sencillito. Esta última pregunta, os pongo el texto, hace referencia a la pérdida de población en los espacios rurales. Recuerda la diferencia entre los conceptos rural, agrario y agrícola. Rural, agrario y agrícola. Analiza este esquema que os dejo aquí y complétalo. Introduciendo las actividades que tienen lugar en cada espacio. Muy sencillito, porque como veis, en cada espacio lo que aparece es un simbolito que nos hace referencia al espacio agrícola, relacionado con los cultivos, agrario, todo lo referido al sector primario, que con los simbolitos supongo que sabréis sacarlos, y el espacio rural, que con estos simbolitos no creo que tengáis ningún problema. La pregunta 2, muy sencillita. Analiza y comprende. Observa las siguientes viñetas del Roto publicadas por El País. El Roto es uno de los colaboradores habituales del país. Publica todos los días de la semana una viñeta en el país y siempre suele ser bastante crítico, bastante mordaz. Así que bueno, sus viñetas en tercero y en cuarto, incluso en algunas ocasiones he puesto algunas viñetas en los exámenes, tanto de tercero como de cuarto. En esta nos dice manipulación genética. Si dicen que es para acabar con el hambre, ¿por qué no se esteriliza? Y aparecen aquí estas espigas de trigo. Y en esta vinieron unos hombres altos y nos dieron alubias. Podéis comerlas, pero no plantarlas, nos advirtieron, pues son estériles. Así podremos seguir ayudándoos. Nos explicaron. ¿A qué hacen referencia estas dos viñetas? Y os adelanto ya un poco la pregunta. Pues hace referencia a la Revolución Verde, que vais a tener que estudiar sobre ella, que lo que intentó después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, pues es intentar aumentar la producción de alimentos y de esa manera acabar con el hambre en el mundo. ¿Cómo se hizo? Con unas semillas de alto rendimiento, semillas transgénicas, que estaban muy bien, porque proporcionaban mucho más rendimiento agrícola, pero necesitaban también una serie de abonos determinados, una serie de pesticidas determinados. Y en muchas ocasiones, y luego más adelante, las volvieron estériles. Estas semillas las fabrican, entre comillas, grandes empresas, grandes corporaciones, como Monsanto. Y claro, son semillas que están muy bien, producen muchísimo, pero claro, tienes que comprarle al productor, a Monsanto, le tienes que comprar también el abono que va con esa semilla y el pesticida que va con esa semilla, con lo cual es una industria. Y aunque en un principio se consiguieron avances importantes, pero luego realmente era como un regalo envenenado, entre comillas, porque estas semillas, como os digo, son estériles, con lo cual te regalan las semillas para que las plantes por primera vez y luego es que, aunque tengas una cosecha muy grande, no puedes cultivar con las semillas que tienes. Tienes que volver a comprarse las otras veces a la empresa. Así que bueno, es sobre todo este debate, al margen de que luego no sabemos exactamente los efectos que hay sobre la salud, las semillas transgénicas, pero están afectando de manera importante al medio ambiente. Primero porque el uso intensivo de abonos y de pesticidas, pues también tienen un efecto bastante negativo en el medio ambiente. Así que vais a investigar sobre esto, sobre la reproducción verde y las semillas transgénicas, que es sobre lo que van estas viñetas. Así que quiero que me busquéis información y que me lo expliquéis, el significado de ambas viñetas, que más o menos os las he dicho yo, y luego busque información y elabora una breve redacción de unas 15 líneas para valorar las consecuencias de este tipo de prácticas sobre los habitantes de los países en vías de desarrollo, que es normalmente los países que tienen mayor superficie de cultivo de este tipo de semillas. Luego, la siguiente pregunta, comenta los siguientes espacios agrarios según el guión que os he dejado en el blog. Este es el guión que tenemos aquí, el guión para comentar paisajes agrarios. Muy sencillito, os pongo como veis las fotografías con cada una con su letra. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para comentar un paisaje agrario? Pues primero describirlo. Describimos detalladamente lo que vemos, buscando pistas para luego comentar la imagen. Por ejemplo, en esta que os he puesto aquí, vemos un cultivo en bancales o de terraza y un campesino que baja llevando parte de la cosecha en un artefacto de aspecto muy rudimentario. Pues lo vemos aquí. Simplemente detallar. Pues en esta lo vais a tener que detallar lo que estáis viendo. Explicación. Y esto es lo que hemos visto en el vídeo, que os dije que eran los elementos del espacio agrario. Tenemos que decir el tipo de sistema agrícola y el lugar geográfico donde se da. En este caso, pues el cultivo en terrazas y el campo de cultivo en un dado que vemos, podemos deducir que se trata de la agricultura intensiva de regadío, que se suele dar en el sur y el este de Asia, en el sur-este asiático. Tipo de parcela, si es abierta o cerrada. Tipo de propiedad, si es latifundio o minifundio. Todo esto lo tenéis explicado en los apuntes y también en estas páginas del libro. Así que os lo dejo muy sencillito. Tipo de explotación de la tierra, si es intensiva o extensiva. Tipo de aprovechamiento del suelo. Destino de la producción. Sistema de cultivo. Tipo de cultivo. Forma de parcela. Y grado de inversión y desarrollo. Muy sencillito. Pues con cada una de las imágenes me vais contestando a todos estos puntos. Me lo vais explicando. Muy sencillo. Tenemos aquí unas fotos que no vais a tener ningún problema. Algunas de ellas os las he dicho en el vídeo o lo que eran. Estos son tomatitos cherry. Por si alguien... Arroz. Y estos supongo que sabéis lo que son, ¿no? Plátanos. Bueno, bananas. Vale. Y luego, por último. Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas que te planteo al final del mismo. Va sobre la agricultura de plantación. Es un texto que os explico qué es la agricultura de plantación. Cuando se desarrolló la revolución verde y demás. Bueno, pues un texto muy interesante. Y luego me contestáis a estas preguntas. ¿Qué dos tipos de agricultura se dan en los países subdesarrollados? Diferencias que establece el texto entre ambas. ¿Por qué es un riesgo el monocultivo en estas regiones? Bueno, hay preguntas de las que podéis sacar, evidentemente, la respuesta de este texto. Todo esto, todas las respuestas me las vais a hacer en un documento de Drive. No hace falta que copie los enunciados. Simplemente me ponéis 1, apartado A, B, C, 2, A, B, C, 3, A, B, C, D, E, y 4, A, B, C, D, E, F, G. Así que, bueno, muy sencillito. Me vais a hacer el documento de Drive y lo vais a compartir conmigo. Igual que habéis hecho con el proyecto TIC. Muy sencillo, con vuestro nombre, para que yo pueda identificarlo. Y ya os pondré también la fecha. Pero os adelanto que será para jueves de la semana que viene. Así que os dejo prácticamente una semana entera para trabajar todo esto. Antes de que nos metamos con el siguiente tema. Cualquier duda, ya sabéis que me podéis mandar mensajes a la dirección de correo. Y yo os intento ayudar en la medida de lo posible. Vamos a aprovechar estos días que tenemos tan extraños, sin clases presenciales, para seguir trabajando y para seguir avanzando en la materia. Venga, hasta luego.